Ok chicos, ahora continuamos con longitud de arcos, pero de un nivel 2. Un nivel 2 es un nivel un poquito más complicado. A ver, ¿cuál es la longitud del arco terrestre formado entre Quito y Bombay? Después de esto les aseguro que podrán hallar ustedes la distancia de un arco de circunferencia entre su ciudad y cualquier otra ciudad del mundo que ustedes quieran. A ver, ahora sí, continuemos. ¿Cuál es la longitud del arco terrestre formado entre Quito y Bombay? Considerar que ambas ciudades se encuentran en el ecuador terrestre. ¡Uy, qué fácil! Radio de la Tierra es 6371 kilómetros. ¡Oh sí! Vamos a ver, a ver si está fácil o no. A ver, decían que estaba fácil, ¿no? A ver chicos, nosotros sabemos que si ambas ciudades se encuentran en el ecuador terrestre, miren, 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 acá les voy a enseñar un poco de geografía, también acá innovando con todo. Esta línea es la línea ecuatorial. Y la línea ecuatorial nos divide a la Tierra en dos hemisferios, norte y sur. Ya ven, aquí aprenden de todo, matemáticas, geografía, astronomía, de todo. Muy bien, si sabemos que Quito se encuentra en la posición 78 grados, W significa oeste, y Bombay en la posición 6 grados, este. ¿Por qué no coloco? Normalmente uno coloca, a ver, las coordenadas de Quito debían de ser 0 grados, 0 grados norte o sur, pero como está en el ecuador terrestre no lo colocamos. Así que tan solo indicamos la coordenada respecto al meridiano de Greenwich. Respecto a esta longitud, ¿no? A el Green... Creo que está mal escrito, Greenwich. Ya, respecto al meridiano de Greenwich. Nosotros sabemos que el meridiano de Greenwich es la longitud que se encuentra en los 0 grados, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, si Quito está en los 78 grados oeste respecto al meridiano de Greenwich, significa que de aquí, vamos acá, desde el centro de la circunferencia hasta aquí, hasta Quito, habrá 78 grados. Y si Bombay se encuentra en los 6 grados, este significa que del centro, desde Greenwich hasta Bombay habrán 6 grados. Lo que nosotros vamos a extraer, entonces, es simplemente este pequeño sector circular, cuyo ángulo central teta será la suma de 78 grados más 6 grados, ¿no? 78 grados respecto de Quito y 6 grados respecto de Bombay, lo cual nos da 84 grados. Nosotros sabemos que teta tiene que estar en radianes, por lo tanto, aplicamos lo que ya habíamos hecho antes, en videos pasados, pasar 84 grados, sexagesimales, a radianes. Entonces, multiplicamos por pi, dividimos entre 180, y esto nos saldrá después de grandes esfuerzos, tan solamente podemos sacar la mitad, ¿no? La mitad de 84 será 42, la mitad de 180, 90 pi, igual, seguimos sacando la mitad, la mitad de 42 es 21, la mitad de 90 es 45 pi, podemos seguir, ¿no? Todavía, tercia, tercia de 21, 7, tercia de 45, 15, 7, quinceavos de pi. Nos piden considerar pi 3.1416. Por lo tanto, ahora sí, la, la regla de, el formulón, longitud de arco será, ángulo central por radio, la longitud de arco, del arco terrestre será, 7, quinceavos de pi, en lugar de colocar pi, nos piden colocar 3, 1416, por el radio terrestre, que son, 6,371 kilómetros. Ok, chicos, entonces, después de una gran operación, y de haber redondeado todo, con un gran esfuerzo, y ustedes con su inteligencia sobre, sobrehumana, sabemos que, la longitud del arco, será, 9,340.37 kilómetros. Esto es YouTube, esto es magia, chicos, la respuesta sale al toque. Redondeando, esto sería, 9,340 kilómetros. Es la distancia, entre Quito y Bombay, no es la longitud de arco, es la distancia que separa, Quito de Bombay. Acá hay un avión volando, imagínense que es un avión. Muy bien, chicos, ahora sí, cuídense mucho, denle like al video, bye bye. 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 Gracias.